Música 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 Santo Domingo, de la calzada, de la madrugada, de la madrugada, de la madrugada. Santo Domingo, de la calzada, de la madrugada, de la madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo, bajo tu manto. Santo Domingo, Domingo, de la madrugada, de la madrugada, de la madrugada, de la madrugada. Santo Domingo, Domingo, de la madrugada, de la madrugada, de la madrugada, de la madrugada. Santo Domingo, de la madrugada, de la madrugada. Música 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 Vamos a cantar y a dar dentro el flor. Esa voz entera, vamos a cantar. Pues al almendrero, vamos a cantar. La angelita se está, se va a casar. 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 Fuego en base. Fuego en base. La angelita se está, se va a casar. 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 Fíjate en mi cantor, soñé con la visión, amores. Fíjate en mi cantor, soñé con la visión, amores. Fíjate en mi cantor, soñé con la visión, amores. Fíjate en mi cantor, soñé con la visión, amores. Fíjate en mi cantor, soñé con la visión, amores. Fíjate en mi cantor, soñé con la visión, amores. Fíjate en mi cantor, soñé con la visión, amores. 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 El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. El control de nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo bombero nos da fuerzas al final. ¡Vamos! 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 Bajo Callata, todos los peregrinos por ti proclaman 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!